Por Pourabá llevó a cabo un taller inclusivo que convocó a la población LGBTIQ+, mujeres rurales y mujeres líderes en territorio, con el objetivo de recopilar aportes fundamentales para la creación del Plan de Gestión Ambiental Regional. Este encuentro permitió a diversos grupos expresar sus inquietudes y necesidades ambientales, enriqueciendo el proceso con una visión diversa y representativa. Durante el taller, la corporación identificó las principales problemáticas ambientales que afectan a estas comunidades, abordando temas de vital importancia para la región. A través de esta escucha activa, Corpo Urabá buscó contribuir un plan que no solo mitigue los impactos negativos sobre el entorno, sino que también responda a las particularidades y desafíos de cada grupo participante. Con los insumos obtenidos, Corpo Urabá podrá definir las líneas de acción, estableciendo un compromiso con el desarrollo sostenible y el bienestar de todos los habitantes.